En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegamos a los carácteres, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En sus palabras de introducción, la encíclica Lumen Fidei nos motiva, nos cuenta el porqué de ese título y porqué de ese escrito. Y básicamente hemos encontrado dos razones, o dos interlocutores. Por una parte, el racionalismo, que de una manera arrogante, se ufana de la capacidad humana para entender, y por consiguiente, ve a la fe como un rezago de un pensamiento atrasado, primitivo, infantil, que tiene que ser superado. Por otro lado, está también el existencialismo, del cual hemos mencionado un par de raíces. Una, en Pascal, y otra, en Kierkegaard. En ambos casos, se plantea la fe como una opción personalísima, y eso suena bien. Una opción valiente, eso también suena bien. Pero una opción basada en el sentimiento y en la subjetividad. Y eso ya no suena bien. Porque si la fe pertenece únicamente al dominio del sentimiento, entonces no tiene ningún control externo, que cada quien crea lo que le parezca. Y además, el sentimiento es algo demasiado variable, es algo demasiado frágil. Yo creo que cada uno de nosotros tiene esa experiencia. Hay días en que uno está dispuesto a creer todos los milagros, y hay días en que uno tiembla para decir el credo. Entonces, el sentimiento varía. A veces tiene fuerza y a veces no. A veces nos mueve, nos empuja, nos lanza hacia adelante, pero otras veces nos retiene, nos encadena, nos frena. La fe tiene que ser algo mejor que eso. Además, cuando se habla de sentimientos, se habla de un mundo interior que escapa completamente al control, llamémoslo así, exterior, y que tampoco tiene influencia en la esfera pública. Que yo tenga un gran afecto por Pedro Picapiedra o por el ratón Miguelito, pues eso queda en mí, allá tú con tus ideas y con tus sentimientos, pero eso no puede tener ninguna influencia, no es una palabra seria, y jugando con los términos diríamos, no es una palabra creíble para construir la sociedad. Por consiguiente, la postura existencialista, al estilo de Pascal o al estilo de Kierkegaard, termina llevando a la fe, a una reclusión en el mundo de lo completamente subjetivo, y por ese camino, obviamente conduce al relativismo moral. Esos son, pues, los dos grandes interlocutores en Lumen Fidei, el racionalismo y el existencialismo subjetivista. Entremos entonces en materia. La encíclica tiene cuatro capítulos. Lo que nosotros vamos a hacer en estas breves sesiones es sobre todo una invitación a acercarse al texto. Por favor, no se consideren estas palabras como un estudio completo, porque no veo yo manera de que se haga ese estudio en el tiempo que nos hemos propuesto. Más bien, a través de estas indicaciones, de lo que se trata es de invitar a ir al texto mismo. El primer capítulo se llama Hemos creído en el amor, y hace un recorrido por la Sagrada Escritura, empezando por Abraham y por la experiencia del pueblo de Israel. En esta sesión vamos a destacar tres elementos que están en ese capítulo, pero que se repiten como una especie de estribillo en varios otros lugares de la encíclica. Tres puntos. El primer punto para destacar es la fe como una luz para toda la existencia. Destaca el Papa, que uno puede presumir es benedicto, pero es palabra que hace suya el Papa Francisco también. Destaca el Papa que la fe es luz para toda la existencia. Luego vamos a explicar por qué esa palabra toda la existencia es absolutamente clave como respuesta a lo que hemos dicho de racionalismo y de existencialismo subjetivista. La fe luz para toda la existencia. Ese es un punto. Segundo punto. La fe acompaña el camino. O dicho de otra manera, la fe es inteligencia del tiempo e inteligencia en el tiempo. Es una característica que se destaca hermosamente en el texto porque está presente en la Biblia. la fe acompaña el camino y por consiguiente la fe tiene una dimensión temporal. Fe como luz que viene del pasado, fe como luz que saluda desde el futuro. La fe acompaña el tiempo y por consiguiente el ver de la fe está unido al caminar. Se ve cuando se camina y se camina cuando se ve. es una idea hermosísima. Entonces, segundo punto, la fe acompaña el camino. Primero, la fe ilumina toda la existencia. Segundo, la fe acompaña el camino. Y el tercer punto es la fe como revelación personal. La fe como ámbito de encuentro. Se puede decir como aquel espacio en el que se llega a conocer a Dios y el hombre llega a conocerse a sí mismo. La fe como ámbito de encuentro. La fe en su dimensión de conocimiento personal. Estas tres ideas aparecen ya en la historia de Abraham, pero considero que son muy importantes porque tienen una continuación en los siguientes capítulos de la encíclica. Así que nos quedamos para esta sesión con esos tres pensamientos y vamos a desarrollarlos con la ayuda de Dios. El primero, la fe como luz para toda la existencia. Es muy importante y ya lo decíamos en nuestra sesión anterior, es muy importante tener en cuenta que aquí no se trata de plantear el tema como una alternativa. Es decir, la encíclica es muy fina en su planteamiento de nunca negar la realidad de la luz de la razón. No se trata de una alternativa. Es decir, a la postura exagerada de los racionalistas no hay que responder con una exageración contraria que sería negar el papel de la fe. Eso no puede ser. Negar el papel de la razón. Eso no puede ser. No se trata de que si ellos exageran el papel de la razón, entonces nosotros negamos el papel de la razón. Que es en parte, si lo miras bien, la postura jansenista y que es en parte la postura de lo que se llama a veces el fideísmo. Si tú crees que con tu razón lo resuelves todo, pues yo creo que la razón no resuelve nada. Eso no es la encíclica. La postura es fina, es equilibrada, es sumamente sosegada y en este sentido le recuerda a unos grandes textos de doctores de la iglesia, como por ejemplo nuestro muy querido hermano Tomás de Aquino. La postura de Tomás nunca es responder a una exageración con otra exageración. A la exageración se responde con equilibrio, situando en su debida proporción. Entonces, la encíclica no niega el papel de la razón y no niega que la razón es luz. Más bien lo que hace es mostrar que escapa al ámbito de la razón iluminar muchos aspectos de la existencia. Yo cuánto quisiera que el Papa hubiera contado con más tiempo o con más espacio, no sé, para explicitar cuáles son esos aspectos de la existencia humana que se quedan cortos en la sola luz de la razón. Pero gracias a otros escritos abundantes, bendito sea Dios, del Papa Benedicto, nosotros sabemos a qué clase de cosas se refiere él. Pensemos, por ejemplo, en esto. La razón humana sí es un gran instrumento, no cabe duda, pero nos damos cuenta que la razón humana muchas veces es sierva y no señora, es sierva de todo tipo de intenciones. Un criminal, por ejemplo, puede ser muy inteligente, de hecho, para ser un gran criminal hay que ser muy inteligente. Un gran tirano tiene que ser una persona sumamente lógica y sumamente racional. Se puede criticar muchas cosas de los tiranos y de los déspotas, pero algo que habrá que admitirles es que suelen ser gente muy inteligente. así que ya eso enciende una señal de alarma. Si la luz de la razón humana finalmente puede ponerse al servicio de una intención perversa, pues parece que hay un espacio del corazón que no necesariamente queda iluminado por la razón. Esto no solamente sucede en los tiranos, en la gente que uno diría bueno, tiene una pretensión básicamente voluntariosa, también le sucede a gente muy inteligente. Tomemos el caso de un Aristóteles, este es un caso muy conocido, el caso de Aristóteles nadie puede negar el portento de inteligencia que es este hombre, la luz de su razón ilumina siglos enteros y sin embargo es una persona que consideraba plenamente natural la esclavitud y que llamaba a los esclavos herramientas con vida. Así mira él a otro ser humano. Entonces ¿ahí qué pasa con la luz de la razón? Cuando una persona tiene tanta inteligencia y suelta una frase de esas nos quedamos diciendo bueno, pero aquí ¿qué ha sucedido? entonces ahí se van encendiendo algunas alarmas. Otras veces las alarmas hay que encenderlas por aquellas preguntas que en su complejidad desbordan lo que puede analizar nuestra mente. Sucede lo mismo que un computador, ahí creo que la comparación cabe. hay problemas que requerirían tantísimo, tantísimo tiempo de procesamiento en un computador que en la práctica son insolubles. Problemas por ejemplo en la matemática. Y eso está indicando que quizás también en la vida humana hay problemas que aunque se podrían tratar de un modo racional desbordan lo que nosotros alcanzamos a analizar. Mira, vamos a casos concretos. La población. Debe haber mucha población, poca población. Más hombres o más mujeres. Distintos países han dado distintas respuestas. Así por ejemplo, durante mucho tiempo se ha repetido el estribillo de que hay que controlar la población. Y en su momento eso parecía bastante lógico. Pero parece que después de que se ha implantado una cultura de no tener hijos o de tener un mínimo de hijos, revertir esa tendencia es sumamente difícil. Entonces, fíjate, en un momento dado parece lógico, parece racional disminuir los nacimientos. pero una vez que te embarcas en el proyecto de disminuir la natalidad y una vez que eso ha tomado raíces dentro de un determinado país, empiezas a ver cómo se produce un fenómeno de bola de nieve, se van acumulando resultados, se van sumando y multiplicando resultados y al final te preguntas si de verdad era eso lo que querías. Entonces, un caso muy interesante es el tema pensional, es un tema apasionante y angustioso porque lo que la gente cree cuando da sus cuotas para tener una pensión el día de mañana, lo que la gente cree es que en una cajita están guardando ese dinero para que cuando yo sea viejito entonces me van a dar todo lo que yo he ahorrado, eso no es cierto. resulta que el sistema pensional en España lo mismo que en Canadá lo mismo que en Japón lo mismo que en Bolivia funciona del siguiente modo, el dinero que la gente hoy deposita para su pensión se gasta ese no se guarda en ninguna cajita, ese se gasta y se gasta en qué? se gasta en la gente que ahorró pensiones hace 10 años 20 años 50 años eso quiere decir que lo que la gente está ahorrando lo que la gente cree que está ahorrando hoy pues es un dinero que se está gastando y entonces si yo estoy dando dinero mío para una pensión dentro de 20 años entonces quien me va a dar mi pensión pues los que trabajen dentro de 20 años los que estén produciendo dinero dentro de 20 años los cuales se estarán ahorrando para su propia pensión pero el dinero de ellos dentro de 20 años o dentro de 30 años ese dinero no va a ser guardado en ninguna cajita ese dinero será el dinero con el que me pagarán a mí mi pensión y si la fuerza laboral disminuye y si no alcanza ese dinero entonces que va a pasar pues ese problema no lo va a resolver el gobierno de ahora porque el gobierno de ahora está feliz pasando el dinero de los que ahorran a los que ahorraron así funciona el sistema pensional el dinero de los que ahorran hoy sirve para pagar a los que ahorraron hace 20 años y el dinero de los que ahorren dentro de 20 años servirá para pagar a los que están ahorrando ahora pero ese es un esquema de pirámide las famosas pirámides donde tú dependes de que lleguen otros y se enganchen y si no hay otros y si la gente no se engancha entonces aún en países de robusta economía el caso típico es Alemania la gente se está dando cuenta de que eso finalmente es un engaño pero eso ha sido diseñado no por tontos no son tontos los que diseñan eso son gente supremamente inteligente que tiene doctorados postdoctorados habilitaciones tiene todos los títulos pero es que lo que sucede es que la complejidad del sistema poblacional y de la economía desborda las previsiones de todos los doctores que tú quieras reunir es muy complejo eso ¿cómo va a obrar la gente? ahora mira este caso el caso de Japón todo el mundo diría que Japón está con un problema grave de sobrepoblación son mucho más de 100 millones de personas en un terreno tan reducido pues resulta que hace unos 30 años empezó una política de estado a disminuir los nacimientos bueno pues resulta que a fecha de hoy se venden más pañales para adultos que pañales para bebés eso es interesante es un dato interesante es decir si te interesa exportar pañales a Japón que puede ser un negocio interesante una fuente adicional de ingresos exportar pañales a Japón ten presente que necesitas tallas grandes ¿por qué? porque la talla pequeña talla bebé ya no sirve entonces eso quiere decir que empiezas a tener a una cantidad de gente anciana y resulta que los jóvenes solo tienen clara una cosa yo voy a disfrutar mi vida conmigo nadie se meta y yo veré si tengo vamos a ver si tengo un hijo quizás no quizás no pero si tengo tengo uno durante mucho tiempo pareció lógico que tener menos hijos era una manera de utilizar mejor los recursos y ese dogma estúpido lo siguen repitiendo una cantidad de parejas jóvenes en todo el mundo en Francia y en España y en Colombia se repite tener poquitos hijos para darles lo mejor a los hijos pero resulta que el tema es mucho más complejo que eso tener menos hijos es tener hijos más enfermos ¿cómo? pero ¿qué está diciendo usted? se supone que si hay menos hijos se les puede dar mejor calidad de vida pues no resulta que tener menos hijos es tener gente más enferma ¿enferma? ¿enferma cómo? si tú miras las curvas de alergia tienen más alergias los hijos únicos si tú miras tratamientos psiquiátricos y psicológicos necesitan más tratamientos y se gasta más dinero en tratamientos en los hijos únicos si tú miras problemas de adaptación y problemas legales tienen más problemas de adaptación y más problemas legales los hijos únicos y los hijos de familias menos numerosas y luego de que uno lo piensa un tiempo dice pues hasta lógico es ¿claro? resulta que el que pertenece a una familia con siete hijos ya recibió un tratamiento maravilloso o sea ya aprendió una cantidad de cosas en la vida aprendió por ejemplo que el hecho de que yo herede la camisa de mi hermano no me hace menos gente el hecho de que yo no pueda jugar siempre que yo quiera porque el juguete lo tiene ocupado mi hermano no lo destruye mi infancia el hecho de que yo tenga que compartir no me roba felicidad y esas son lecciones fundamentales para la vida entonces el que siempre tiene el juguete a la hora que quiere y cuando quiere y como quiere y el que siempre estrena y el que nunca comparte ese está perfectamente diseñado para salir a despedazar la sociedad entonces ¿qué hacemos? entonces el costo y aquí no estoy hablando de costo moral ni estoy hablando de costo emocional ni de costo afectivo que también existe el costo en términos de euros de tener pocos hijos es brutal se tienen menos hijos significa que se tienen comparativamente y proporcionalmente muchísimos más problemas siempre habrá excepciones ahora no faltará algún malévolo que diga y el caso de Jesús ¿qué tiene usted que decir del caso de Jesús? pues eso ya lo hemos explicado en varias homilías de la Sagrada Familia es que Jesús no fue criado encerrado en su casa con un Nintendo ¿no? Jesús fue criado básicamente con muchísimos otros niños porque es que la educación en Nazaret era básicamente una educación compartida pero ese es otro tema ese es otro tema por eso hablan de hermanos y de hermanas de Jesús es que realmente crecían juntos es que esos niños tenían una familia no amplia amplísima y esa fue la familia de Jesús por eso a todas estas comunidades religiosas que son devotas de la Sagrada Familia y que siempre presentan un triángulo perfectito así más o menos como ese cuadro que está allá me parece ¿sí ven? ¿no? José María el niño parece una familia nuclear siglo XXI España ¿no? José María Jesús Jesús José y María sí Jesús José y María y 25 niños y 32 niñas y así es como crecen así es como crecían ellos y es que en muchos de nuestros pueblos yo creo que eso se vivió mucho en España y en mi país pues todavía todavía más en muchos de estos pueblos los niños estaban en la calle y jugaban juntos y se la pasaban en el parque y eran casi más hermanos de los vecinitos y se prestaban las cosas y luego peleaban y luego lloraban y luego se reconciliaban esas son lecciones de vida en cambio ¿qué pasa ahora? que ahora sí es el papá la mamá el hijo un piso que usualmente es el nivel 38 dentro de un edificio al cual se sube por un ascensor lóbrego se llega allá a ese piso y allá se encierra el niño en un mundo de pantallas la pantalla del celular la pantalla del televisor la pantalla del computador y una cámara que es la mamá vigilándolo para que ella se sienta buena mamá entonces fíjate hace 30 años hace 25 años hace 40 años en Estados Unidos afortunadamente estas políticas no han funcionado en Estados Unidos por la recepción de inmigrantes pero resulta que en los próximos 365 días van a salir 300 mil colombianos de España ante la crisis económica pues los colombianos se fueron de España entonces resulta que los inmigrantes que servían de flotación para la tasa de nacimientos en España inmigrantes ecuatorianos colombianos bueno latinoamericanos en general se están yendo y bueno a ver cómo os las apañáis y a ver qué va a pasar ahí y a ver qué se va a hacer ahí por supuesto no es que uno desee ningún mal ni más faltaba sino es para decir la complejidad de estos temas poblacionales pero hace 30 años a todo el mundo le parecía lógico los recursos de la tierra son pocos conclusión limitemos el número de nacimientos para que alcance pues no limitamos el número de nacimientos y el gasto por niños se dispara y la capacidad de interacción productiva de interacción fecunda positiva disminuye todavía hay otro aspecto que es muy interesante en el tema poblacional muy interesante resulta que si nosotros analizamos la agricultura podemos hacernos esta pregunta vayámonos al siglo 12 siglo 12 y vámonos por ejemplo para ver Austria Austria en el siglo 12 una hectárea cuánto producía cuánto producía una hectárea en el siglo 12 en Austria cuánto producía la misma hectárea en el siglo 13 14 15 16 cuánto produce la misma hectárea en el siglo 19 en el siglo 21 lo que descubrimos con asombro es que la capacidad de ofrecer alimento de esa hectárea ha crecido sin cesar durante todos esos siglos mejores alimentos por ejemplo mejor trigo o lo que se cultive siglo por siglo de una manera consistente la cantidad y calidad de lo cultivado ha crecido ¿a qué lo vamos a atribuir? ¿al viento solar? no ¿número de eclipses? tampoco ¿cantidad de meteoritos que caen al planeta? tampoco ¿a qué se debe? al talento humano se debe a la inteligencia humana a medida que mejora la técnica mejora la cantidad y mejora la calidad las cosas no mejoran solas alguien las mejoró pero si hay menos alguienes si hay menos personas hay menos ideas si hay menos personas y hay menos ideas hay menos mejoras y si hay menos mejoras yo creo que eso en castellano se dice atrasos estancamientos entonces una sociedad sin hijos es una sociedad que se queda sin ideas es una sociedad que se queda sin mejoras es una sociedad que se queda anclada en una tecnología que se va a quedar insuficiente aún para los pocos que queden entonces disminuir la población es disminuir las ideas es disminuir las mejoras es disminuir la tecnología o sea que parece parece que ya algunos empiezan a enterarse de que lo que dice el libro del génesis creced y multiplicados en la parte del multiplicados es importante no sólo la parte del crecer está muy bien lo del crecer y volverse fuertes y volverse inteligentes y ser muy listos todo eso está muy bien pero es que sin el multiplicados tampoco funciona es que la parte del multiplicados es importante y sin el multiplicados no llegan nuevas ideas sin el multiplicados no llega nueva tecnología sin el multiplicados no llegan nuevos consumidores intenta lanzar un nuevo producto y te darás cuenta que los primeros que se enganchan son los jóvenes hay muchas personas que ya llegan a una cierta edad en la que dicen bueno ya eso no será conmigo me pasa a mí yo por ejemplo ya me desperté muy tarde a la vida con el asunto de los juegos electrónicos yo nunca me subí a ese tren y ya me pueden ofrecer a mí el juego que quieras mira que con este juego tú vas a navegar entre planetas y vas a matar extraterrestres y vas a dar vueltas y volteretas me deja impávido no me dice nada yo ya no me voy a subir a eso yo no me considero una persona demasiado anciana creo yo pero yo no me voy a subir ya a eso así funciona el ser humano uno llega a una edad y uno empieza a decir ya no me voy a subir a tal tren ese tren no será el mío entonces hay una cantidad de personas que ya les puedes presentar tu el último iphone que es el teléfono este de apple no el último iphone mira que esto es que te hace hasta unos huevos fritos pues no no me interesa entonces quiere decir que cuando tú limitas la población y cuando te envejece la población estás congelando la demanda y si tú congelas la demanda congelas el consumo y si tú congelas el consumo dime que economía prospera son tantos los factores pero tantos los factores que están metidos en el tema poblacional que no hay cabeza humana no hay computador que logre hacer una simulación apropiada de lo que sucede con ese tema entonces las economías que estamos viendo fallar no son las economías de los países tontos los países atrasados las banana republics no no son las repúblicas bananeras las que están fracasando en eso estamos viendo que en Japón sabes lo que dicen de Japón leí un artículo buenísimo que dice lo siguiente mira si tú quieres conocer japoneses aprovecha ahora porque se van a extinguir y uno dice pero a ver que le pasa a este hombre como se le ocurre escribir semejante sandés pues no resulta que tal como están las cosas Japón se va a extinguir es decir la raza japonesa está en vía de extinción así que cuanto japonés aparezca una foto porque así uno podrá decir hombre yo alcancé a conocer japoneses llegará un día en el que uno puede decir no pues sí sí yo alcancé a conocer yo me acuerdo te acuerdas unos que eran así rasgaditos yo conocí japoneses se están acabando los japoneses y nadie se ha enterado claro eso parece ridículo hasta que uno mira las cifras hasta que uno mira lo que está sucediendo hasta que uno mira el colapso que eso implica hay una cantidad de muchachos a los que no interesa en absoluto tener pareja ni tener familia se han acostumbrado a satisfacer entre comillas sus entre comillas necesidades sexuales a través de prostitución pornografía juguetes sexuales lo que sea pero no les interesa pareja no les interesa familia entonces ahora dime tú qué mundo subsiste así y en un momento dado parecía perfectamente lógico absolutamente lógico está el problema de la muerte ¿qué hacemos con la muerte? ¿qué hacemos con los débiles? hagámosle esta pregunta a una persona bien bien inteligente pero así hay que buscar uno que sea realmente realmente un portento de inteligencia dígame usted ¿qué hay que hacer con un niño que tiene síndrome de Down? ¿qué hay que hacer? la respuesta de la inteligencia la encontramos viva en todos los países donde está autorizado el aborto morir ese es el camino de ese ser no hay otra cosa en algunas de las manifestaciones a favor y en contra del aborto aquí en España se han dicho de las palabras más duras y más hirientes va un padre a una de esas manifestaciones con su hijo que tiene síndrome de Down o alguna cosa de esas y otro le grita mire entienda que su hijo es una carga que su hijo es una carga ahora le dices eso a ese papá y así vas a construir la España del mañana y así vas a construir la Europa del mañana matemos a todos esos porque todos son una carga y luego conoce a uno las parejas y las familias que a pesar de todo han querido tener ese tipo de hijos y los bienes que han encontrado y dime si hay un camino racional que permita prever el bien de un hijo mongólico que no debería usarse ese término la razón humana de verdad alcanza a prever que un hijo autista o que un hijo mongólico traiga bienes a la vida de verdad tanto a tanto alcanza la cabeza humana la cabeza humana no da para tanto la historia de esas familias es que por razones de afecto por razones de fe por razones de coherencia o porque no se sienten capaces de matar a un inocente tienen al hijo y al principio efectivamente lo ven como casi un lastre en su existencia y después descubren que es una tremenda bendición pero lo descubren después de verdad la razón humana da para eso de verdad la razón humana es suficiente para entender que hay un bien en tener un hijo con grave retraso mental de verdad la razón humana da para eso la experiencia muestra que la sola racionalidad no da para eso la sola racionalidad termina volviéndose cálculo y el cálculo termina volviéndose una herramienta para nuestro egoísmo entonces como observaba agudamente un escritor católico en un diario irlandés hace unos cuantos años decía te has dado cuenta que puedes recorrer cuanto pueblo y ciudad hay en Inglaterra y no encontrarte un solo niño ni un solo adulto con síndrome de Down ¿dónde están? los han matado todos los han matado todos no existen desaparecieron a eso lleva la racionalidad porque la racionalidad no alcanza a ver todo entonces ahora entiendes que es lo que quiere decir que la fe ilumina toda la existencia humana porque la fe me lleva más allá de mis razones porque la fe me permite esperar lo suficiente hasta que aparezca la luz yo conocí en mi país a una pareja que tuvo una doble tragedia vamos a llamarlo tragedia luego ellos lo miraron de otro modo primera parte un hijo con síndrome de Down aquí que me perdonen todos pero yo voy a utilizar el lenguaje que ellos utilizaron porque es que esto hay que decirlo así como es ellos se sintieron unos malditos ¿por qué me ha pasado esto? ¿yo qué he hecho? ¿yo por qué me gano esto? esa es su primera reacción un rechazo frontal doloroso iracundo pasa el tiempo pero no lo mataron pasa el tiempo resulta que esta criatura reparte amor resulta que en esos ojos ellos empiezan a ver que Dios les mira y entonces empiezan a descubrir que los hermanitos de esta criatura que muchas veces tienen que tener cuidados especiales con el que es un niño especial esos hermanitos crecen de un modo distinto a muchos otros niños porque mientras otros niños solo piensan en sí mismos y con tanta facilidad se vuelven monstruos de egoísmo el hermano de un niño que tiene esta condición desde temprana edad aprende que el mundo es para todos y que todos cabemos y que todos somos importantes todos valemos entonces ellos empiezan a sentir que el niño es una gran bendición y llega un momento en el que están felices con su hijo en esa época los conocí yo felices con su niño les causa gracia les llena de alegría lo ven como una luz en su existencia superado el primer punto pero hubo que esperar la fe te sostiene en el pasaje oscuro la fe se convierte en la linternita que en medio de ese túnel tenebroso te va llevando te va llevando por eso dice el papa es camino acompaña el camino pero el que no tiene esa linternita se enfrenta con una muralla de tinieblas y que dice pues no queda aquí más sino matar a esto matar a esto porque es una carga como dijo con crueldad infinita infinita al que le hablaba al otro papá entonces ahí se ve bien lo que hace la fe la fe es la linternita que en la hora más oscura de la existencia no se apaga mientras que la razón dice pero por qué pero para qué pero cómo ha sucedido esto y por qué a mí mientras que la razón se estrella contra una pared mientras que la razón se despedaza en ese trozo en ese paraje de la existencia la fe sigue por eso dice el papa acompaña toda la existencia bueno resulta que el niño este se les muere y se muere en un accidente a esta pareja segunda tragedia y entonces hay que se hacer ahora esto ahora qué hacemos con esto ahora qué hacemos con el accidente que se ha llevado al que era la luz de la casa ahora quién lo entiende pues yo he tenido que acompañar a esa pareja en ese momento y he tenido que acompañar a otra personas que han pasado por cosas semejantes yo he visto a una madre dar la gracias a Dios con lágrimas en los ojos en el funeral de su tercer hijo tres hijos muertos por distintas razones a dónde va la razón en un caso de esos qué puede aportar la razón en un caso de esos aparte de una especie de estoicismo ciego qué puede dar realmente la razón ahí por eso la sola racionalidad cuando se estrella con esas murallas sólo tiene una respuesta que fue la respuesta que dieron los estoicos el derecho al suicidio está en las noticias en los portales católicos que el teólogo disidente y heterodoxo Hans Künn se plantea el suicidio resulta que el hombre tiene 85 años tiene Parkinson un Parkinson avanzado y entonces él dice que está pensando a ver si si se suicida o no se suicida Hans Künn esa es la historia esa es la historia eso es lo único que aporta la racionalidad cuando ya no se le ve ningún sentido no queda sino el aburrimiento y del aburrimiento y del hastío y del fastidio pues la muerte uno de los físicos más inteligentes uno de los grandes genios del siglo XX es un norteamericano llamado Richard Feynman cuando Richard Feynman se estaba muriendo de las pocas frases que se recuerden de su agonía él lamentablemente no era creyente era fue esta que aburrido es morir y si tiene razón es que si no tienes fe si no ves nada si no esperas nada en que se convierte morir en ver como se te van apagando tus capacidades tus facultades tus amistades tus alegrías se convierte en algo que carece de todo sentido de todo significado en esos trayectos y todos pasaremos por uno de ellos que se llama la muerte y seguramente antes de ese por otro que se llama una vejez prolongada un parkinson un alzheimer un no se que tantas cosas hay tantos modos tan originales de envejecer y morirse y todos tendremos que pasar por eso de una forma o de otra la única respuesta de la sola racionalidad es esto carece de sentido esto no tiene sentido sufrir sin un significado para que mejor me voy a una clínica de la muerte en suiza y que me inyecten alguna cosa y se acabó mi vida las famosas clínicas de suicidio asistido en suiza que es uno de los negocios con los que se hace bastante dinero ahí si fracasa lo de los pañales para Japón se puede poner una clínica de la muerte en suiza y ahí hace uno bastante plata una plata por supuesto que apesta a sangre humana pero bueno al que idolatra la plata eso no le importa entonces eso es lo que quiere decir que la fe no se retrae ni siquiera ante la peor de las tragedias dichosa tú que has creído le dice Isabel a la Santísima Virgen y la fe de María en ningún lugar aparece más coherente que al pie de la cruz a ver por favor reunir reunir a los racionalistas a los inteligentes reunir a los sabios y a ver que expliquen la cruz a ver empiece el primero explique para que sirve eso de nada que produce eso nada que sentido tiene ninguno pero ahí está María de pie y esa es la fe que vence al mundo entonces eso es lo que significa la frase la fe ilumina toda la existencia es decir que aquellos parajes aquellos parajes en donde los cálculos humanos callan por el exceso de dolor por el exceso de complejidad o por el exceso de intereses que ese es otro tema del cual se podrían dar muchos ejemplos ahí donde callan esos lenguajes ahí la fe sigue y que hermoso recordar a los campeones de la fe y que hermoso recordar las enseñanzas sobre la fe por ejemplo de un Juan de la Cruz que preciosidad la enseñanza de Juan de la Cruz cuando dice de la necesidad de llegar a una fe desnuda que eso es lo propio de la noche oscura del alma noche oscura que quiere decir que se apagan todas las luces todas se apagan incluyendo los consuelos sobrenaturales se apagan todas las luces queda la sola linternita la sola y pequeña linternita de la fe pero el que avanza con esa linternita el que recorre ese trayecto ese descubre la victoria ese encuentra la respuesta y ese encuentra una paz que nadie le puede quitar y ahí se apaga todo se apaga todo cuando llega la traición de los amigos la disminución de las propias fuerzas el fruto escaso o nulo de todo intento de cambiar las cosas en esos momentos la única linternita que brilla la de la fe la que sostuvo a Juan de la Cruz la que sostuvo según testimonio propio a la beata Teresa de Calcuta la que la sostuvo porque cuál es el cuál es el soporte en esas circunstancias donde todo parece contrario y todo parece estéril y todo parece inútil pero la fe ilumina toda la existencia esa idea es muy importante otra idea muy importante que va de la mano de la primera es aquello de que la fe ilumina el camino es decir se camina con la luz de la fe y se recibe la luz de la fe cuando se camina y el ejemplo que da el Papa es el de Abraham Dios no le da a Abraham la ruta completa no le dice más o menos como en los planes turísticos no en tal fecha vamos a estar en tal parte y entonces para el 22 de junio estamos llegando a Atenas y el 22 de junio por la tarde hay un cóctel aquí tiene una foto de lo que usted se va a tomar esta es la carne que le vamos a servir mire esa gallina que usted ve ahí esa es la que vamos a matar ese día para que usted se la coma esos esos turíst quieren darle a la gente la ilusión de que todo está previsto todo está bajo control Dios nos lleva a Abraham a uno de esos turíst le dice te voy a ir hablando y tú me vas a ir escuchando y ahí vemos o mejor dicho ahí verás ahí verás verás el camino si escuchas esa relación eso hay que leerlo en Lumen Fidei por favor esa relación entre el escuchar y el ver verás si escuchas es la escucha la que permite ver pero como dice preciosamente el Papa Francisco lo dice en la encíclica y lo dice también en otro lugar la fe es suficiente para el próximo paso yo no necesito que Dios me diga cuál es el paso mil ochocientos setenta y dos no necesito que Dios me diga cuál es el paso número uno que tengo que dar ahora cuando me haya dicho el siguiente paso ya después me dirá cuál es el siguiente y después cuál es el siguiente del siguiente y luego cuál es el siguiente del siguiente y dice uno ¿y por qué la fe tiene esa característica temporal? pues hay muchos modos bonitos de decirlo pero entonces yo voy a tomar aquí un modo menos bonito el modo menos bonito es este ¿sabes por qué es hermosa la fe así? porque la fe es dependencia si yo doy este paso para que se ilumine el siguiente y si yo doy ese siguiente para que se ilumine el que viene quiere decir que la fe solo existe en obediencia que la fe misma nunca es una posesión completa que solo tengo fe cuando tengo una fe que obra la fe solo existe actuando según comparación que hemos utilizado varias veces lo mismo que el viento el viento solo existe soplando el viento no existe quieto viento quieto en este momento vamos a hacer una presentación lo que ustedes están viendo se llama viento quieto eso no existe el viento solo existe soplando la luz solo existe iluminando el amor solo existe amando la fe solo existe obedeciendo y es muy interesante ver como Jesús en el sermón de la montaña al final ahí en el capítulo séptimo asocia tan plenamente la fe la escucha y la obediencia dice él les voy a decir a que se parece el que escucha estas mis palabras y no las pone en práctica y obviamente el que no la pone el que no pone en práctica las palabras se queda sin nada solo tiene el que gasta solo tiene fe el que la invierte el que la gasta el que la quema el que la pone a trabajar esa es la gran diferencia entre los bienes naturales y los sobrenaturales los bienes naturales para conservarlos hay que no gastarlos los bienes sobrenaturales para conservarlos hay que invertirlos hay que gastarlos pon a trabajar tu fe y tendrás más fe pon a trabajar tu esperanza y tendrás más esperanza ponte a amar y tendrás más amor los dones sobrenaturales funcionan así entonces la fe la fe solo existe trabajando la fe solo existe en la obediencia en el ejercicio de la fe existe la fe esa es una manera de responder a la pregunta ¿por qué Dios solo ilumina un paso a la vez? porque es que el don de la fe solo existe trabajando poniéndolo a trabajar pero hay otra respuesta que nos lleva al último punto de esta reflexión es una relación personal la fe es vínculo de alianza como dos que comparten un camino en el camino se conocen en las dificultades aprenden a necesitarse a quererse y agradecer la existencia del otro es en el camino como se conoce entonces Dios para revelarse a Abraham para mostrarse a Abraham Dios hace camino con él en el camino me conocerás solo al contacto con la dificultad con la alegría con la prosperidad con la necesidad con la pregunta con la respuesta ahí se llega a conocer es tan hermoso eso porque ese es el conocer propio de los seres vivos ¿cómo conozco yo a una persona? ¿por qué uno siente que conoce a una persona? porque ha hecho algo de camino con la persona por eso y por eso es tan hermoso por ejemplo el caminar en una vida de comunidad cuando hemos recorrido años y años con hermanos con hermanas cuando los hemos visto en sus horas malas en sus horas buenas en plena salud y en enfermedad ahí sentimos que los conocemos yo estoy seguro que es una experiencia que muchos hemos tenido esa experiencia que es tan impresionante por ejemplo de ver a una persona yo estoy pensando en este momento en mi maestro de novicios yo lo alcancé a conocer muy en plenitud de su sabiduría de sus fuerzas un hombre que ya tenía sus años pero que todas las madrugadas salía y se daba una buena trotada ahí alrededor de un parque que quedaba junto al noviciado el hombre salía antes de la madrugada a trotar y a mantenerse activo y luego ver como va pasando el tiempo que es implacable y ver como la persona afronta sus últimos años su propio decaer su enfermedad su propia postración que le queda hay una conferencia tan bella me impresionó muchísimo una conferencia de esta serie que se llama TED hay una conferencia muy hermosa de una hija que cuenta la enfermedad de su padre parecido a lo que estamos diciendo obviamente ella de chica de chiquilla pues lo ha conocido es como su dios es como su ídolo mi papá mi papá es mi todo y luego la adolescencia y luego la juventud la edad madura y luego empieza a declinar y el papá de ella pues finalmente le da un alzheimer entonces ella describe como esta enfermedad va desnudando de algún modo al papá va desnudando su alma va quedando reducido como a lo más esencial y al mismo tiempo distante y al mismo tiempo cercanísimo cercanísimo porque a medida que está más enfermo menos secretos tiene lejanísimo porque la memoria se le escapa y con ello parece un ausente perpetuo pero entonces ella vive todo ese drama y a medida que el papá ya no puede recordar ella se convierte en la memoria del papá ahora él ya no se acuerda quién es pero yo lo recuerdo todo y ella siente que su amor madura y siente que lo conoce finalmente pues el papá muere y entonces ella saca toda una enseñanza y ella se da cuenta de que el papá también en ese último trayecto cuando ya ni siquiera podía hablar porque ya se le olvidó hablar ya perdió hasta el lenguaje como el papá le habló de otra manera y le enseñó hasta el final eso es precioso entonces cuando Dios nos pone a caminar en la fe es porque quiere revelarse a nosotros y porque quiere revelarnos nuestra verdad más profunda es que uno habita muchas veces en una mentira uno cree que uno es una cantidad de cosas que uno no es y a veces en el momento de la mayor debilidad y de la mayor tentación y de la enfermedad ahora en la vejez y en las canas no me abandones pues eso siente el salmista y eso siente uno y se revela una verdad y probablemente es en esa debilidad suprema en esa última debilidad en la que ya yo no sé si yo voy a seguir siendo ya yo no sé si yo me voy a acordar quien soy es ahí donde la fe se vuelve purísima es ahí donde solo tengo a un Dios que me sostenga porque yo creo que yo no me voy a poder sostener yo solo es ahí donde también por ejemplo para los que estamos en comunidad es ahí donde la comunidad se convierte de alguna manera en más esencial para mí que yo mismo uy cuantos hemos visto enfermarse y morirse y ver uno como poco a poco el enfermo tiene que ponerse y confiar y depositarse en manos de otros hasta en las cosas más íntimas es que necesito necesito que me ayudes a todo necesito que me haces necesito que necesito que me cuides necesito que no me dejes necesito confiar y en esa indigencia suprema y en esa soledad última es ahí donde conozco que en realidad toda mi vida he sido sostenido toda mi vida he sido soportado y sostenido sostenido ¿por quién? sostenido por el amor por la providencia sostenido por la iglesia sostenido por la orden comentaba hermosamente un provincial después de una serie de encuentros de estos encuentros de formación permanente entonces encuentro con los frailes jóvenes eso es buenísimo consideramos que hay que hacer grandes cambios consideramos que la orden tiene que cambiar consideramos que la orden debe y la orden tiene que y la los jóvenes los de la edad madura consideramos que hay mucho que agradecer a la orden consideramos que debemos aportar más debemos dar todos debemos dar más encuentro con los de la edad madurísima solo tenemos palabras de gratitud para la orden la orden ha sido una madre la orden nos ha sostenido gracias santo domingo gracias provincia de san luis bertrán de colombia y luego se pone uno a ver y la orden te sostuvo siempre y la iglesia te sostuvo siempre y Dios te sostuvo siempre solo que hay momentos en que estabas tan bien sostenido que creías que eras tú solo pero si hoy puedes pensar si hoy puedes hablar si hoy puedes amar si hoy puedes trabajar es porque estás siendo sostenido entonces la fe es la que ilumina esa condición humana y la fe es la que me lleva a reconocer a ese Dios que me ha acompañado no yo no aprendo de Dios porque me lo expliquen esto no es asunto de sacar aquí un tablero y en este tablero vamos a decir mira es que Dios tú juntas esto con esto este con el de más allá luego doblas subes y bajas soplas y ahí quedó Dios no yo Dios llego a conocerlo en cuanto es posible conocerlo porque Él es el Dios fiel el Dios que me ha acompañado es el Dios que ha hecho camino conmigo y la fidelidad de Dios me ha hecho fiel a mí porque Dios es fiel yo he llegado a ser fiel a Él he llegado es un punto de llegada bueno estas son reflexiones iniciales de Lumen Fidei tres puntos la fe que acompaña toda la existencia incluyendo los parajes oscuros que es donde suele lucirse segundo la fe que se descubre en el camino y la fe que ilumina solo el siguiente paso y en esa bendita dependencia Dios conserva la fe que tengo y tercero a través de ese caminar llega al verdadero conocimiento yo llego a saber quien es la iglesia porque he hecho un camino dentro de ella me dicen que Santa Teresa de Jesús poco antes de morir dijo ahora soy hija de la iglesia que había en el corazón de esa mujer cuando dice ahora soy hija de la iglesia pues eso que llegando al final se da cuenta que la iglesia la ha dado a luz la está dando a luz y es tan hermoso sentir que es la iglesia la que nos da esa vida y es a la iglesia a la que entregamos también nuestra vida gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo ahora en la iglesia ahora y siempre por todos los siglos y los siglos de los nombres Gracias.